Hace una semana exactamente, ahora en un par de horas, se cumplen los 7 días sin clases. Tuvimos que suspender por una pérdida de gas en el primer piso, en un aula del primer piso. Hasta el día de hoy todavía no apareció nadie, no vino nadie de infraestructura, de consejo escolar, ningún responsable del Estado para ver las condiciones en las que está en la escuela. Con respecto puntualmente a la pérdida de gas, hay otras cuestiones, pero la pérdida de gas que es lo que urge para poder reanudar las clases, todavía no apareció nadie.